Joder, la tiene destrozada. Sí, sí. A ver, que con razón, porque con el combate la ha tenido. A ver, ¿le duele si le toco aquí en el centro? Sí, sí, ahí está bien, ahí estaría bien. Vale. Esto a lo mejor le duele. Esto suele pasar mucho a combatientes también. tiene la cabeza ligeramente a la izquierda y a la derecha y dígame se le duele en algún lato en algún lado sin de izquierda de izquierda vale pues esto le va a doler un poco vale le avisé que le iba a doler un poco es muy común cuando te golpean vale gracias doctor no se preocupe ahora voy a alejarme que todavía recibo entendible yo me quedo aquí en medio ¿cuánto quieres esta bonosita? ¿sabéis qué? me voy a comprar un barco con el que ahorra un voy a poner sin miedo ¿tienes alguna forma de coger personas en el agua? sí, con mi barco vale, perfecto, pasala estoy preparando a por ahí, imaginita ya, ya, ya tal cual sale es el mejor sitio la verdad sí, no ¿por qué? también tengo que citar que si gana si gana el servicio aquí demostramos que son los mejores yo le he visto combate a este hombre la verdad es que es la hostia un golpe, un golpe y fuera lo hubieses hecho o sea, si hubieses dado un último derechazo le hundía el pecho si, no, si, si ya no, no, calma, 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 calma calma le ha lio papelito vale vale aquí, a la sombra con cuidado vale continuamos, continuamos venga yo yo ahora combate limpio, eh sin agarrones ni empujones, eh sí, sí vale avice, cuando te avice ya, yo estoy listo está bien, está bien pues a darse madre mía bueno, a ver lo bueno que tiene usted es que un hielo tiene ¿qué? para moretones ¿sí? que estoy bien sí vamos a ver el caballero el caballero a ver el cohen un minuto, estoy en una llamadita estoy en un... el caballero aguantó mucho, eh cosas cosas de... cosas de... no sé sí, este caballero aguantó mucho no... no sé ay dios ay dios Juan míralo sigue vivo Juan ahí está cabalgando el caballero aguantó mucho el caballero aguantó mucho ese, el mismo respira que ya es bastante disfrutando la vida oye, han visto... el caballero aguantó mucho sí, además le he comprado su barrio alcohól eh... ¿han visto ustedes al médico y al otro? estamos aquí estamos literalmente delante tuya ay dios déjame ¡alico mío! hostia, como que hay un rayo justo aquí ¿quién gana? la pachamama gana el rayo como de cruel es que ahora quiera que un rayo hay eh, no como de cruel es luego les ayudas tú y ya está no sé yo si tengo remedios ante rayos no sé si la menta ayudará ¿eres consciente de que un rayo no quema? a ver... ya, pero también quema pones algo para las quemaduras y ya utilizamos un poquito y ya está un... ¿cómo era? tu jarabe ese raro y ya está hombre, pues sí, tiene menta no sé si la menta ayudará pero... no sé no sé muy poco de ser... noqueado no, sí, sí un poco un poco en la pachamama también es el tema de... de la velocidad de la... de la... la... ¿cierto? ¿es que... es que se bloquean todo? ¡es que el... no... O sea, parecen asiáticos. Seguro eso. Ya, ya, lo he pensado mientras lo decía. Y lo entro a su hermano. Ah. Pues ya está. Lo hago en botella, ¿no? No es mi vieja, yo llego a gris. Esca, yo llego a gris. Esca, yo llego a gris. Ojalá caiga por ahí. Venga, venga, ven. Yo creo que Kami pega más duro que tú. Kami. Bueno, ya empieza con los problemas familiares. Parece mi familia. No, 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 no. ¡Uff! ¡Ostia! ¡Se me ha doliado hasta a mí! No lo sé. Bueno, esa se la devolvió. Yo lo que entiendo es como la gafa sigue estirando. ¿Sigue estirando la gafa puestas? Sí, sí, sí. Mi compatla la estirando. Pero con bolas tiene pegadas. Cuidado. No hace falta terminar el combatador así. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tengo ganas de coger una oveja y abrazo a mí. Y con razón. Luego, después de esto, vamos a donde los barcos. Yo después de esto me voy a dormir. Tú vienes a donde los barcos. Yo después de esto me voy a dormir. Tú vienes a donde los barcos. Que yo me he quedado... Vienes a donde los barcos. Es un momento. Solo quiero enseñaros el barco. A las... Hará dos horas. Se supone que me necesitabais para una cosa que iba a ser también un momento. Ya, pero bueno. Y poco más si me comen osos, pumas, lobos... Pero que es un momento. Me quito. ¿Qué quiere? Pues que vengáis a ver el barco. ¿Qué te apuestas a que es el mismo barco que tengo yo? Pues no lo sé. Va, pues ten cuidado con los barcos, eh. ¿Cuánto cuesta tu barco? Es el más caro. Eh, doctor. ¿Eh, sí? Me siento, soy Javier Gómez. Muy bien. Dentro del establo de Blackwater. Ah, sí, le conozco. Le conozco. Ya es estimado. ¿Usted tiene caballos de doctor? Ah... ¿Cuál es? O sea, yo no tengo ningún caballo dado por ustedes. Ya, pero por mí no tienen que hablar con Gobernación para que hable que... Yo, yo ya le digo, en principio tengo uno que no me falla nunca, ¿sabes? O por eso tampoco lo he pedido. Ya, el caballo que tiene que tener usted es un retorno. Yo solo le voy a decir a la Gobernación que me dé el dinero para que se lo, lo mismo, se lo compro y se lo pase a usted. Ok. Esa caballo tiene que andar usted, no caballo personal. Entre los sheriff y doctores los sheriff tienen diferente caballo. y los doctores tienen otro guay así que cuando ya termine la gente de aquí del ECHEN hable una cosita con él y con su gente vale, de todos modos dudo estar mucho más que dudo estar mucho más despierto porque ahora estoy porque estoy trabajando pero pero sí os espero donde el barco ya, matense ya, hombre la verdad es que están aguantando por si es que la mitad de golpes se los han protegido que cada vez más chance a... a vale aleluya joder joder queda algún combate joder 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 está limpio hagan o mal vale me lo llevo y así pueden seguir a ver con cuidado ay no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Pues normal, ¿tú has visto el trabajo que hemos tenido que hacer? Lo que pasa es que mentalmente yo tenía que haber ido a dormir hace bastante, porque... ¿Qué es eso? Pues para que no te haya... Te tenemos que explicar una cosa luego por Telegram. ¿A mí? Rápido, tranquilo. Ah, vale. Venga, jefe, dale. Vale. ¡Gracias! ¿Cómo es eso? ¡Hey! ¡Qué arma! ¡Gracias! Está muy durísimo, ¿ah? Sí, ¿no? ¡Mataros ya, hombre! ¡Me quiero ir a dormir! Ya hace frío, también está lloviendo Yo te iba a decir yo, ponte un gorrito o algo, porque... Es que... no lo tengo aquí en este traje, no tengo el otro La cosa es pegarse y no bloquearse Te notan como un muy cerca ¡Sí, vamos! ¡Ay, qué buena! ¡Madre diabe! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Calma, calma, calma! ¡Ay, me va a matar, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma! Ya gracias Vale, voy a llevarlo a un sitio menos césped Un sitio un poco más durillo Va a ayudar A ver Vale 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 ¿Puede invitar un poquito de agua, por favor? Os espero donde el barco. Vale, vamos a comprobar una cosa. Siga el dedo, ¿vale? ¿Se encuentra bien? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. ¿Dónde está...? Sí, fue a... Allí. Vaya. A ver, no ves que estoy roleando. Hola, hola. Sí, pero es que es el ganador, o sea. Sí, ya, sí. Es lo peor. Le iba a tratar, de hecho, pero me da la vuelta y cuando me da la vuelta yo no estaba. Ahí está. Buenas. Ya estoy mejor. Ah, vale. Claro, cuando me da la vuelta para tratarla ya no estaba. Muy buen combate, por cierto. Cuchillo. John. 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 Fuera. Puede ser que... A los cuchillos quizás llegan. Vale. A ver. ¿Por qué no puedo comer nada? No me entra comida. Eh, ¿cómo? No me deja comer. No... No te deja... Uh... Pues creo que vas a tener que dar un pestañeito. Eso mismo. Bueno, me voy a la taberna, a ver la comida, vengo ya. Venga, anda. Uh... Como en el interior, ¿no? Una sopita de la angosta, la voy para allá. Uff... Pero no me da hambre. Antes de irme a dormir. Uff... Antes de irme a dormir. Uff... Se queda rico. Ah, hablando de... Antes de irse a dormir. ¿Dónde está esta mujer? De los barcos. Ah, pues voy para allá, no voy a ser que... Uno de ustedes dio... ¿A dónde fue el indio? Eh... Eh... Se ha dado un pestañeo que no podía... No podía comer. Sí, el indio. De... De un pestañeo. De un pestañeo. Sí. Le he dado... Le he dado el pestañeo. Estoy buscando a su compañero. Que me debe un caballo... Desde hace días que no me lo entrega. ¿Toros en toto? No, sí. Es el atorigent trouble, no? Hoy me dijo que me iba a entregar al caballo ya por fin... Y no me lo entregó. Así que aún sigo esperando su carta. Diciendo que mi caballo ya está listo. Sí, bueno. Pero para eso ya estaba buscando al otro. A ver si nos pueden...